...consideró que hay buenas señales para el futuro de México. El senador del Partido Verde resultó que después de los resultados electorales en Estados Unidos, lo que se podría vivir en nuestro país es una película de suspenso, por lo que dijo, habrá que estar atentos a lo que suceda. Pablo Escudero destacó el reciente encuentro que sostuvo el próximo presidente de los Estados Unidos con el empresario mexicano Carlos Slim, lo cual dijo, puede representar una buena señal. Finalmente el presidente del Senado reconoció que nuestro país enfrentará momentos difíciles, principalmente los primeros ocho meses del mandato de Donald Trump, aunque confió en que podrán sortearse con trabajo y talento. Esta es mi información desde el Senado, Luis. Dicen por allá, querido Francisco Montaño, en Estados Unidos, que Donald Trump quiere ya a mexicanos, es lo que se escucha como el Vox Popul, a mexicanos con licenciatura y que no sean tan mano de obra. ¿Cuál es tu percepción sobre Donald Trump y su gobierno entrante en Estados Unidos con relación a México? Mira, lo que está pasando aquí precisamente entre los legisladores, tanto del PRI, del PAN y del PRD, que son las principales fuerzas políticas del Senado, es que ellos están a la expectativa, incluso quieren hacer alguna especie de plataforma y una agenda para conjuntamente con relaciones exteriores de México, pues hacerle propuestas concretas a Donald Trump de este tipo, ya sea de empleo, ya sea de cuestiones de negocios, algo que no nos afecte a través de su tan anunciado proteccionismo, que finalmente sabremos, ya empezó con el retiro de algunas empresas armadoras de automóviles y que impidió a Donald Trump que llegaran. Así es que, pues, no sabemos definitivamente qué es lo que va a hacer el Senado de la República en este sentido, y en mi percepción, pues es muy difícil que realmente se contraste a gente si de entrada se va a poner un muro, ¿no, Luis? Pues esperemos a ver cómo nos va ahora con el gobierno de Donald Trump, a ver si los norteamericanos y los estadounidenses piensan hacer el trabajo de todos los paisanos que están allá. Te agradecemos mucho, Francisco Montaño, por tu reporte. Igualmente, Luis, ya estamos pendientes. Muchas gracias, hasta luego. Francisco Montaño, nuestro compañero en el Senado de la República. Ahora vamos a las actividades de los diputados. Ahí está nuestra compañera Anacar en Galicia. Vamos a las actividades de los diputados.